FJP es un debate clave en términos de Carta Abierta. Si Carta Abierta ha significado algo y sigue significando algo interesante y sigue multiplicándose en muchas otras ciudades de la Argentina y hoy escuchamos con muchísima alegría la gente del movimiento campesino formoseño que se acerca a conversar con nosotros y nosotros queremos escucharlos y participar con ellos en actividades, es porque Carta Abierta ha tratado de eludir sistemáticamente, insisto en lo que decía al principio, la simplificación, la consigna vacía, el regreso simplemente a una visión del mundo demasiado acotada y demasiado autorreferencial. Ha tratado de abrirse, de multiplicarse, de decir las cosas con tonalidades, con gestualidades, con actitudes, con palabras, que fueran capaces de mover dentro de suyo tradiciones, lecturas, ideas, mundos ya acontecidos, mundos aconteciendo y mundos por acontecer. Es decir, Carta Abierta no ahorró ninguna dificultad, no ahorró el camino de lo arduo de pensar un tiempo complejo. Y habría que decirlo de otro modo utilizando una metáfora en un sentido completamente distinto. En una época de inseguridades como la nuestra, porque toda época, y sobre todo cuando la injusticia, la desigualdad, la violencia, la destrucción de la naturaleza, los prejuicios se siguen multiplicando, habitamos tiempos de inseguridad. Pero porque también la democracia en el sentido más genuino del término no es el lugar de la seguridad, porque su lugar de la seguridad son los cementerios, sino que es el lugar del conflicto, el lugar de las movilidades, el lugar de las pujas, las contradicciones y las tensiones. Porque el tiempo actual es un tiempo de inseguridad. Las palabras, nuestras palabras, de alguna manera también están atravesadas por su propia inseguridad, por su propia perplejidad. También, como diría el viejo poeta, tartamudean las palabras. Y no está mal que tartamudeen las palabras, porque es oscura la situación de la vida concreta, de la vida social, de la vida política, de la vida cultural. Como decía Nicolás en un texto relativamente reciente, no podemos perder de vista que el gran triunfo del discurso y el dispositivo neoliberal, sobre todo desde la revolución, entre comillas, neoconservadora de Thatcher y Reagan al comienzo de los 80, no fue simplemente una transformación material económica, que por supuesto la estamos sufriendo y a rasgatablas, sino que fue la capacidad de apropiarse de la política para inyectarle a la política una visión cultural del mundo que terminó naturalizándose en las conciencias ciudadanas. Y estamos literalmente atosigados, atravesados todavía, por ese discurso, por esa práctica y por esa naturalización que atraviesa la idea de la vida, la idea de la muerte, la idea de los individuos, la idea del espacio público, de lo privado, de la industria, de la cultura, de lo que ustedes quieran. Sacarnos de encima esa trama abigarrada y compleja que ha comido riñones y conciencias de vastos sectores sociales, no es una tarea que simplemente se hace anunciando frases sencillas, es una tarea que solo se puede construir junto con movimientos que recuperen identidades políticas, sociales, que sean capaces de mirarse a sí mismos en la propia acción de lo que colectivamente están haciendo, pero que también pueda expresarse en esta diversidad de voces, de intervenciones que se dan en un espacio como Carta Abierta. Para cualquiera que viene por primera vez a visitar esta asamblea, hay algo que no termina de comprender o algo que le resulta insólito. Hay múltiples intervenciones, múltiples discursos paralelos con distintos intereses y todos se van escuchando, informes de las comisiones, recién escuchamos un largo recorrido por la experiencia de Somisa, escuchamos a los amigos de Formosa, escuchamos Horacio hablando de los lenguajes de Carta Abierta y así nos vamos escuchando. Y lo interesante y extraordinario de todo eso es que habitamos esa pluralidad, esa complejidad, sin buscar alternativas simplistas. Yo escuchaba a los compañeros de la Comisión de Economía, el texto me parece un texto importante, insisto, pero también escuchaba esto de que ya sea la Carta Quinta. Y les confieso lo que yo siento, cómo se producen las escrituras, cómo se producen las cartas en Carta Abierta. Es el producto de todo esto que se va desplegando en una asamblea como la que tenemos cada 15 días, como la que tuvimos hace 15 días en el ESAMA. Es el producto de conversaciones múltiples que circulan por los mails, en las calles, en los cafés. Y se va pensando la acumulación de palabras, de lenguajes, que puedan expresar de algún modo esta diversidad y este conglomerado democrático. Por allí a Martín Caparro, cuando escribe un artículo en Crítica y dice, yo no comprendo a Carta Abierta. No la comprendo porque en el mismo texto, en la misma carta, y se refería a la Cuarta Carta, parece que apoyan al gobierno y al mismo tiempo lo critican. Ahí está, ahí está lo que tenemos que seguir haciendo. Ese es el núcleo, si ustedes quieren, de lo sutil que ha emanado de esta asamblea. Sentirnos cerca de un proyecto que transformó sin dudas un recorrido espurio de la Argentina y que abrió una cantidad de posibilidades y oportunidades, entre ellas Carta Abierta. Y al mismo tiempo, defender a rajatablas la complejidad de la mirada. Defender a rajatablas la perspectiva crítica, la perspectiva autónoma. Hoy más que nunca, en un escenario político, insisto, extraordinario, porque nos abre a una multitud de oportunidades, de oportunidades de intervención, de desmontar los lenguajes, de darle vuelta al triunfo de la dominación, que nos venía una y otra vez agotando nuestros propios discursos. Porque hoy tenemos quizás la posibilidad, como décadas atrás, bajo otras perspectivas completamente distintas, a salir a lo público, a defender lenguajes, conceptos, palabras, escrituras, que viniendo del pasado, sin embargo actualizadas en la demanda del presente, pueden permitirnos dar una batalla política.